Hola País, hola Latinoamérica, muy bienvenidos a una nueva edición de Como Allá. Mi nombre es César Acevedo, gracias por estar siempre con nosotras a través de la pantalla de este canal. Les cuento que en estos 30 minutos vamos a revivir lo mejor de lo que se vivió en la novena fecha del turismo carretera desde el autódromo Galvez en la provincia de Buenos Aires. En el primer puesto el río Negrino José Manuel Urcera, en segundo lugar Mariano Werner y en tercer lugar Cristian Ledesma. Vamos a estar también reviviendo lo mejor que se vivió en esta carrera a puro fierro de la voz del relator del pueblo, el Ale Pueblas con los comentarios de Fede Copari, además entrevistando a los pilotos a cargo de Luciana Sámolo y Luis Araos con las mejores entrevistas para ustedes que siempre nos acompañan. ¿Están listos? Porque así comienza Como Allá, Como Acá y Como en Todos Lodos. ¡Vamos! Embragues Fiol Distribuidor oficial para todo el país de Embragues Look Casa Central en Capitán Sarmiento, Buenos Aires, 02-478-482-276 Capital Federal, 011-45-81-23-33 José, gracias por estar en nuestro programa como ya para todo el país y toda Latinoamérica. Hola Luis, buenas tardes. Bueno, gracias, un placer estar en el programa. José, bueno, a ver, vamos a hacer un resumen de cómo fue para vos este fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires, en el Galvez. Mirá, fue al principio muy bueno, fueron los días sábado y domingo. El día sábado fueron dos entrenamientos y después la clasificación. El primer entrenamiento fue principalmente acostumbrarme al circuito. Ya había tenido una pequeña experiencia en el Galvez por los mil kilómetros de 2018. Pero bueno, después no tuve más contacto con ese circuito. Y bueno, después de dos años volvimos al Galvez y bueno, fue acostumbrarme y en el segundo entrenamiento fui por un poquito más, exigiéndome un poquito más para estar por lo menos dentro de los diez primeros. Y bueno, en el segundo entrenamiento terminé cuarto o cuatro décimas del más rápido que había hecho, que había quedado primero Santiago Álvarez, si bien no recuerdo. Y después, bueno, después en la clasificación cambió justo en mi grupo de clasificación, que fue el último, empezó una leve jovina y nos perjudicó un poquito. Y terminé por lo menos recatándole esa clasificación, terminé décimo a un segundo, pero podríamos haber estado por un poquito más. Ponerle, obvio, hubiese mejorado dos o tres décimas, hubiese estado entre los cinco primeros. Pero bueno, encantado, o sea, bien contento por la evolución que estamos teniendo cada vez que salimos a pista y bueno, dando lucha en los primeros lugares. Y después, bueno, en la serie largué quinto en mi serie y bueno, hice una maniobra junto con Mark, que bueno, justamente me respetó y estiré la frenada llegando a Skari. Y bueno, después llegué cuarto en la serie y fue muy buena serie. Y en la final largué en octavo, bueno, las primeras dos vueltas bien y perdí, o sea, fue un poquito de trompa la serie del Curbón Saloto y bueno, saltó un poquito el auto, se me acomodó por arriba del piano. Y ahí es como que rompí el babero, la parte de abajo y la cara delantera y bueno, justo me tiraron un poquito de aceite con tierra y tenía poca visibilidad. Y ahí perdí como cinco o seis puestos. Después, pasando siete o ocho vueltas después, me empezó a fallar, producto de, me parece que fue de la juntada de pasto que junté ahí en esa salida de pista. Pero bueno, después tuve que abandonar, lamentablemente, pero aún así estoy contento por el funcionamiento del auto, por cómo me están atendiendo el equipo Dole Racing, Martín Constanzo por el motor y bueno, hay que, me falta redondear, me falta redondear para tener un gran resultado. José, me querés agradecer a todos los sponsors que te están acompañando y a tus seguidores también, a tus fanáticos. Sí, sí, obvio. Bueno, a mi viejo, que bueno, me banca siempre, una gran parte. Después, bueno, a los sponsors del equipo en sí, a la familia Jacos, que es el propietario del Dole. Quiero agradecer a todo el equipo, a Cristian Kisling por ser chacista, a Martín Constanzo con el motorista, a Dani Nefa, que bueno, traje conmigo la parte técnica y conductiva. Bueno, a todos los chicos, la verdad que a todos mis seguidores, a la gente de Perlamino y a mi familia especialmente, que siempre se banca y siempre me bancaron en esto y me van a seguir bancando hasta que, bueno, hasta que se termine alguna vez. Ahí me pidió Dolores Cardoso que le mande saludos a una respiceña de tu pueblo. Ah, bueno, bueno. Bueno, un saludo muy grande a Dolores. José, no te saco más tiempo. Muchísimas, pero muchísimas gracias por haber estado un ratito también en nuestro programa. No, gracias a vos, un placer y bueno, un saludo a vos Luis y bueno, un saludo a toda la gente. En Taxar, buscamos brindar el mejor asesoramiento en venta y postventa de la Patagonia. Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar, ingeniería hidráulica. Servicios metalúrgicos pehuenches. Capacidad, experiencia y garantía en nuestros trabajos. Comuníquese al teléfono 4898-122 o al celular 154-124-383. Bienvenidos a Hotel y Restaurán El Portal. Los invitamos a conocernos. Suministramos desayuno, almuerzo y cena para personal afectado al petróleo. Es una empresa dedicada a la prestación de servicios en yacimientos de producción hidrocarburífera. Joven, dinámica y con una gran visión de futuro, impulsa la implementación de un sistema integrado de gestión basado en la importancia de la calidad del servicio, el respeto al medio ambiente. Te presentamos a Cipsar, bajo la denominación de Cámara del Comercio, Industria, Producción, Servicios y Afines de la Ciudad de Rincón de los Sauces, presidido por Colley Richardson, abarcando servicios, petroleros, medio ambiente, arquitectura, inmobiliarios y maestranzas, gastronomía, capacitación, medicina laboral, profesional. Seguinos en nuestras redes sociales. ¡Para el Facha! ¡Para Carabajal! ¡Cuando Londero se pelea con Básquez! ¡Cuando Mechelú tiene un poco de fiesta! Lo importante es que el hombre de Chaco, el de Resistencia, va a debutar con victoria. Cuando debutaba en el automovilismo, corrían karting a carladitos nada más. Acá, sin la quinta que está acá al lado, ahí corrían karting. Y acá lo tenés ahora, intentando ganar una final del TC Pista, faltando metros para reunirse con la gloria y quedarse cuatro en esta Copa de Plata, Félico Marín. Impresionante lo de Lucas Carabajal, que largaba desde la primera posición. En las primeras vueltas se le complicaba. Debutó este año nueve carreras para él, un récord de vueltas, dos podios, dos victorias en series. Todavía no ganó el final. Llegó acá con el objetivo de ganar una carrera en la final para poder estar habilitado a pelear el campeonato. Y esta victoria, sí, que le da mucha fe para poder pelearlo. ¡Bandera de poca adherencia para el Facha de la Carabajal! ¡Poca adherencia en Azcari! ¡Todos haciéndola de manera perfecta! ¡Hay aceite en Azcari! ¡Lo sintió el Facha, tuvo que bloquear! ¡Pero no pudo transitar! ¡Todo el mundo nervioso esperando la victoria! ¡Y ahí va a ir a buscar horquilla! ¡En Buenos Aires! ¡En un autódromo mítico! ¡Venir del TC Moras! ¡Y hacer la escuela de la más popular del país! ¡El Facha con nueve carreras! ¡Ahora a punto de llevarse una de las teloneras de la más popular del país! ¡Y saber de un Chevrolet! ¡Para que lo festeje las 15! ¡Para que vibre la máquina 81! ¡Viene Carabajal a la victoria! ¡Gana Carabajal! ¡Gana el Facha! ¡Gana el Facha! ¡Gana el Facha! ¡Ganó, ganó, 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 ganó! ¡Ganó Lucas Carabajal! ¡La final del TC Pista de la más popular del país! ¡La telonera! ¡Carabajal! ¡El chaqueño gritarlo a la 15! ¡Se queda con la final! ¡Debute victoria! ¡Debute gloria! ¡Para entrar en las páginas doradas de la más popular del país! ¡Carabajal! ¡Ya pone su nombre en el libro de historia! ¡Carabajal! ¡Cumple el requisito! ¡Carabajal! ¡Es de Chaco! ¡Y ahora sí! ¡Ténganlo en cuenta! ¡Está muy lejos! ¡Pero ténganlo en cuenta para el campeonato! Bueno, Lucas Carabajal con nosotros. Luquita, gracias por estar en nuestro programa como allá una vez más, ¿eh? Hola, buenas tardes. Y bueno, la verdad, contento de estar con ustedes de vuelta. Y más por haber ganado el domingo. Así que nada, pasando un lindo momento. Una carrera espectacular. Fue para alquilar balcones, te digo la verdad. No sé, ¿hiciste una jugada de ajedrez? ¿O realmente fue con un poco de miedo, un poco de incertidumbre? No, no, la verdad que, o sea, me salió mal en la primera vuelta de intentar por afuera con Germán. Nos rozábamos, casi pierdo el auto. En la S ahí, en la S de Ascari. Sí, en Ascari. Y nada, ahí quedé en el cuarto puesto. Pero bueno, la verdad que me supe tranquilizar rápido. Sabía que ahí contaba con un buen auto. Y la verdad que, por lo que habíamos visto en la serie, comparado a los dos autos que tenía adelante, tenía un ritmo muy superior. Y después, por ahí, comparado con Germán, iban muy parecidos. Así que nada, traté de pasar rápido a Ayrton y a Agustín para alcanzarlo a Germán. Y bueno, por suerte, a mitad de carrera, un poquito más de mitad de carrera, ya lo tenía Germán. Y ahí, bueno, empezaron algunas maniobras de ataque. Germán se defendió bien. Después me hizo una tijera linda en la ruquilla. Y después, bueno, por suerte, en Ascari ya lo pude hacer una maniobra bien limpia. Y de ahí hacer un poquito de diferencia y mantenerlo hasta el final. Pero fue muy peleada entre De Bandere y Ayrton también. Los cuatro dieron un espectáculo increíble para el público. Sí, sí, la verdad que fue una linda carrera. En el caso de Agustín y Ayrton, justo hoy vi la maniobra, no sé si fue de la serie o la final, que hicieron casi medio circuito a la par. Así que nada, eso es lo lindo de la camada que tiene el TC Pista hoy, que se pueden hacer lindas carreras, que hay buenos pilotos, hay buenos conjuntos. Y eso está bueno. Y va a ser complicado para que cuando tenga la posibilidad, capaz que ya el año que viene, de subir al TC, va a ser complicado para varios pilotos también. Porque vienen con toda la adrenalina y con todas las ganas de ganar. Esa es la otra, ¿no? Sí, sí, obvio. Es como que el recambio se lo ve cada vez más cerca por ahí, por lo menos desde mi punto de vista. Así que nada, ojalá el año que viene, en nuestro caso, podamos pasar. Y si no, la verdad que estaríamos contentos con lo que se viene haciendo este año. Así que nada, quedan dos carreras que voy a poner todos. Hoy no encontramos uno en el campeonato. Algo impensado para ser el primer año, e impensado a principios de año cuando nos planteamos hacer este año. Así que nada, ahora queda ponerle todo y terminar bien el año. Todino tiene la punta. ¿Ya estás planeando, sacando cuenta que se le puede manotear? Sí, creo que tenemos un buen auto, un buen conjunto. Que si seguimos andando así, vamos a pelear el campeonato. Germán viene andando muy bien también. Es uno de los mejores pilotos para mí que tiene la categoría de los más completos. Así que nada, hay que tenerlo como candidato. Y también, bueno, Ayrton también viene andando muy bien. Agustín de Brabandere. Andy Haco venía andando muy fuerte también. Santi Álvarez, bueno, ahora este fin de semana tuvo un mal fin de semana por el toque que tuvo en la serie, pero es un auto que siempre está ahí adelante para abatir. Así que nada, hay buenos pilotos, buenos conjuntos. Creo que va a ser un fin de año difícil, en el cual hay que estar tranquilos, no perder la cabeza y laburar como venimos haciendo. En la carrera anterior me dijiste que los Ford no los ha podido alcanzar. No sé qué le pasaba. ¿Le pusiste nitro en esta carrera, el tuyo, al Chevrolet? No, por ahí en La Plata los Ford en Rhin mandaban mejor que nosotros. En Buenos Aires nosotros habíamos andado muy bien. Cuando corrimos el otro día, pero bueno, tuvimos un inconveniente el sábado con la caja y el domingo con el motor que no nos permitió tener un buen resultado. Pero bueno, sabíamos que en Buenos Aires por ahí teníamos un poco más de chance de ganarla. Y así fue, la verdad que cuando clasifiqué el tercero ahí a una décima o dos décimas, ya sabía que tenía un auto como para ganar y que no lo tenía que desaprovechar. Vos sabés que está la guerra. El público está enloquecido, la guerra de Ford y Chevrolet. Encima que el zorro viene también mostrando sus garras ahí. Y vos la venís remando con el Chevrolet para todos los de la 15 también, ¿no? Sí, sí. Por suerte venimos siendo el referente de la marca en las últimas carreras. Eso es importantísimo también. Ser el mejor de la marca, primero que nada. Y nada, creo que tenemos un buen auto. Hay que terminar bien el año y ojalá se ve. Si el año que viene, vienen y te dicen, Tomás, 5 millones de pesos por carrera para correr y te vas con Ford. ¿Lo hacés? Y no sé, la debería pensar, pero bueno. Si hay esa plata, capaz que no lo pienso mucho. ¿Abandonás la marca? No sé, hay que ver, hay que ver. Ay, mirá que los de la 15 después te van a pinchar. Bueno, Luquita, te quiero agradecer por estar un ratito con nosotros a vernos dar un poquito el informe de cómo fue para vos este fin de semana. Y bueno, ya te estás preparando el auto. ¿Cómo lo están trabajando para la próxima carrera? Bueno, los chicos, hoy justamente, ayer descargaron todo, se tomaron el día y hoy, bueno, hoy ya arrancaban a trabajar de vuelta. Primero que nada, se limpieza todo, después un service. Y nada, después, bueno, tenemos que acomodar el tema de los lastres y todo eso. Y nada, en La Plata anduvimos bien, así que tenemos una buena base y ojalá caigamos bien de vuelta. Bueno, Luquita, te quiero agradecer. Me saludás a toda la gente de todos tus sponsors y a la gente que te sigue también permanentemente, que son fanáticos tuyos. Bueno, muchísimas gracias a vos por la nota. Gracias a toda la gente que me saludó durante todos estos días. Le darán un millón de mensajes. Así que gracias a todos por el aguante. A todos los sponsors, a todo el equipo Fortin, por todo el esfuerzo. Bienvenido, Juan Pablo Giannini, a Como Allá. Te agradezco por darnos la nota. Antes que nada, felicitarte por haber quedado dentro de los 10 mejores puestos de la última carrera. Nos gustaría que le cuente a tus seguidores ¿Cómo la viviste y cómo sentiste esta última carrera? Hola a todos. Bueno, les voy a comentar un poco la carrera del fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires. Bueno, la verdad que tuvimos un gran fin de semana donde hicimos una buena clasificación. El auto funcionó muy bien en la carrera. Así que bueno, tuvimos un octavo puesto y sumamos muchos puntos para lo que es el arranque de la Copa de Oro. Así que bueno, nos vemos firme. Quedan dos fechas más todavía. Así que bueno, quedan muchos puntos en el medio de esto. Y bueno, hay que ser competitivo estas dos fechas. Sobre todo la última que es puntaje y medio. Así que bueno, nos vemos firme para la lucha por el campeonato. ¿Cómo te preparás para la próxima carrera en La Plata? Y si te pensás quedar con el puesto número uno. La verdad que estamos preparando, tenemos unos días para la carrera de La Plata. Esto nos viene bien porque bueno, vinimos corriendo muchas carreras seguidas y bueno, la verdad que vamos a trabajar duro. Son dos fechas que vamos a correr seguidas. Así que bueno, preparando lo que es todos los elementos del auto para poder afrontar esas dos últimas fechas. Y nos vemos bien, nos vemos competitivos. El Autódromo de La Plata es un autódromo que nos cae bien. Sobre todo para la marca Ford. Así que bueno, podemos tener un buen resultado y bueno, obviamente llegar a la última carrera con chances para poder pelear el campeonato. Te agradezco Juan Pablo por haber estado en Como Allá. Te mando un beso gigante. Y nada, te cedo el lugar para que saludes a tus seguidores y sponsor. Te mando un saludo obviamente a todos los seguidores que tenemos. Bueno, en todos lados. La verdad que el público realmente es muy apasionado de lo que es el turismo de carretera. Y bueno, le mando un cariño grande a todos los sponsors que hacen posible esto. A todo el grupo humano que tengo. A todo el equipo que realmente trabaja muchas horas. Así que bueno, cariño para toda la gente. First Top. Estamos para brindarte el mejor servicio de mecánica ligera, tren delantero, distribución y servicio de Lubricentro. Encontrarnos en Luis Beltrán y Lainez, Neuquén Capital. Teléfono. Sigu tap, rectificaciones. Motores diésel y nafteros. Venta de repuestos a talleristas y público general. Incorporamos venta y reparación de turbo para todo tipo de motores turbinados. Suipacha 118, Cipoletti, Río Negro. Sigu tap, rectificaciones. Maderas y el sol. Vigas macizas, fenólicos, machimbres. Soporte para tirantes. Maderas y el sol. Directo de emisiones. Ventas por mayor y menor. Maderas nativas en general. Mejoramos cualquier presupuesto. Importantes descuentos por pago contado efectivo. Maderas y el sol. Ilumina tu hogar, comercio o industria. Seguinos en arroba buena iluminación. Breca, ilumentaria femenina. Instagram, arroba breca.oficial. Los embragues salen todos con garantía. Los de competición, los estándar, los nuevos, los reparados. Absolutamente todos tienen garantía. Gracias por estar, por venir acá, por mostrar lo que nosotros hacemos. Y bueno, lo espero a todas las personas que quieren tanto un embrague y frenos estándar como preparado y de competición. Maderas Vázquez. Símbolo de calidad y confianza. 38 años construyendo futuro en la Patagonia. Venta por mayor y menor de maderas. Placas para construcción y carpintería. Ruta 151, kilómetro 1.5, Cipoletí. Bienvenido Facundo Arduzo a Como Allá para todo Latinoamérica. Bueno, antes que nada, estamos todos muy contentos de que te has recuperado del COVID. Si querés contarnos un poquito. Y respecto de la carrera, ¿cómo sentiste esta novena fecha que fue bastante complicado el tema del clima? Sobre todo por la lluvia. Hola Luciana, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo para todos. Y bueno, de COVID ya estoy bien. Ya me dieron el alta. Ya fui negativo y bueno, pude correr el fin de semana. Con respecto a la competencia, estábamos bien en los entrenamientos. Y a la hora de clasificar, cuando me tocó el momento, se largó a llover. Y bueno, quedé último. El domingo tuve que remontar desde el fondo. Pero estábamos en un buen nivel y lamentablemente no lo pudimos mostrar en clasificación por la lluvia que nos complicó. ¿Cómo te preparás para la próxima fecha de la carrera en La Plata? Como cada carrera, estando en contacto con el equipo, trabajando en la puesta a punto, mirando el clima. Ahora todavía falta mucho, pero la semana previa a la competencia uno mira el clima para ver con qué condición vamos a correr. Y en función de eso, empezar a trabajar en la puesta a punto del auto. En cuanto al entrenamiento físico y mental, como siempre. Como cualquier otra carrera, entrenarme todos los días para estar bien afilado para el compromiso. Te quiero agradecer un montón tu participación en el programa Como Allá. Y nada, te cedo el espacio para que saludes a tus seguidores y sponsors. Muchas gracias a vos por el contacto. Un fuerte abrazo para todos los televidentes. Para toda la gente de Tandil y la zona. Y bueno, gracias a todos los que hacen el aguante constantemente fin de semana tras fin de semana. Independientemente de la categoría en la que me toque correr. Bueno, pasó la fecha de Buenos Aires. La verdad es que es una fecha muy especial. Siempre correr en el autódromo de Buenos Aires es muy lindo para cualquier piloto. Creo que el resultado fue bueno. Estar dentro de los 15 primeros dentro del TC hoy en día no es poca cosa. Y bueno, pudimos estar firmes todo el fin de semana. Creo que el resultado podía haber sido un poco mejor. En la última vuelta perdieron unos puestos por un toque con otro piloto. Terminamos el puesto 15, sumamos buenos puntos. Y estuvimos competitivos. Fue una muy linda carrera, muy entretenida. La verdad es que hacía rato no se corrió una carrera así de TC con tanta fricción. Contando sobrepasos, así que la disfruté mucho. ¡Va a brillar por última vez al verde! ¡Va a ser la última vuelta en máxima velocidad! ¡Y brilla, brilla al verde y Bruxera arriba! ¡Milo pelea Mariano Raúl! ¡Le dé más tercero! ¡Y atención que se viene para arriba! ¡A tratar de recuperar una posición más Juan Martín Truco! ¡Pero será victoria de José Manuel Urciera! ¡Será victoria del de Río Negro! ¡Ganará el de San Antonio Oeste! ¡Se quedará con la victoria segundo el torno de Paraná Mariano Raúl! ¡Y tercero por ahora es Cristian Ariel de Dema que va por una posición más! ¡Así termina la más popular del país! ¡Última vuelta con la Molina! Y Belmán Urciera que se encamina a su tercera victoria en el TC tuvo que ir a buscar primero a las Toscas Racing y después a Luciano Monti para enderezar el rumbo y le vuelve a dar una victoria a Chevrolet después de muchísimo tiempo. ¡Ahí viene a buscar la victoria! ¡Ahí viene a buscar la de cuadros! ¡Ahí viene a buscar la gloria! ¡Ahí viene a buscar todo lo que se daba! ¡Ahí viene a buscar una bandera más de cuadros! ¡José Manuel Urciera haciendo a Ascari! ¡Para terminar de salir de Ascari! ¡Y venir a buscar la chicana! ¡14.30 se toca Valentina Aguirre! ¡Pierde la carrera Valentina Aguirre! ¡Allanado más el campeonato para Mayerra Bull Werner! ¡Y ahí va la victoria José Manuel Urciera Fedeco París! ¡Oh ya! ¡Y ahí llegó José Manuel Urciera! ¡Incluso el 22 de partida del año 2015! ¡Incluso la victoria, seis podios! ¡Bocomados en el momento! ¡Fortando se dejó tan fe! ¡El equipo de Las Toscas! ¡Viene para ganar! ¡Viene para dar campeón! ¡Ganá Urciera! 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 El de Río Negro, cambiaste de equipo, buscaste todo para estar en los primeros planos y estás en los primeros planos. José Manuel Urcera dijo que quiere pelear el turismo de carretera. Y llegamos al final de nuestro programa. Gracias, muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. De parte de todo el equipo de Como Allá, de Luis Araos, Ailale Pueblas, Fede Copari, Luciana Sámolo, Cristian Eche y de mi parte también, Ceci Acevedo. Les agradecemos y le mandamos un beso enorme a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos como siempre. Revivan este y otros programas y también síganos en las redes sociales. Estamos como Como Allá TV en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. También pueden mandarnos sus mensajes al 1166-5282-04. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima edición de Como Allá, Como Acá y Como en Todos Lados. ¡Nos vemos!